Bueno, estamos con José, presidente del Polo IT de Corrientes. Bueno, José, comentanos un poco tu experiencia en Byte 2011. Excelente, la verdad que ha sido una experiencia muy justífina, muy positiva, ya que ha estado muy bien organizada, con buena calidad y buena cantidad de participantes. Nosotros, particularmente, hemos tenido oportunidad de reunirnos con empresarios de México, de Brasil, de Uruguay, para buscar partners y socios de negocio que permitan desarrollar nuestra actividad. En el interior, las pymes, sin este tipo de eventos, estamos muy condicionados a todo el desarrollo de nuestras empresas. Y estas son las oportunidades que estamos buscando justamente para poder expandir nuestro desarrollo y buscar socios de negocio y poder trabajar en forma conjunta con empresas de la misma categoría que la nuestra para poder desarrollar productos y poder exportar. Excelente, muchísimas gracias, José.